Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel Te engañé amor, es un maniquí Hoy sí te encontré con las manos en la masa Amor, te engañé, es un maniquí otra vez Amor, te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí Me siento mal mamá Hijo, ¿ya te toca las pastillas para la tos? Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos, tómatela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Larín, ¿qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mira si me hace llorar Mira, mira Miralo, no me hace llorar Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla Ah, ya sé Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufas ¡Palomitas! ¿Qué se llama cotufas, les digo? Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¿Qué es una remera? ¡Playera! Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en bóxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos a inocencia! ¡En mi casa! ¡Ay, Larín! ¡Comportate, por favor! ¡Sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! Siento que voy a quedar loca ¡Ah, pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío ¡Mira pues cómo está ahí! ¡Soy Spiderman! ¡Mamá! ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? ¡No, mamá! Te lo puedo explicar ¡Esperate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No, si de tal palo está la astilla! ¿Sí? Este chicle da choques eléctricos ¡Mamá, querés un chicle! ¡Ah! ¡Papá, querés un chicle! ¡Oh! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale! ¡Te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! ¡Le echo un caminito con velitas! ¡Y al final va a tener una gran sorpresa! Mucho, mucho más tarde ¡Y apurate, Larín! ¡Que si querías estar bromeando, sigamos bromeando! Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura, aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Si, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Si, si Niños ¿Y por qué andan comprando eso? Hija ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? Me lo gané en otra rifa papá Al día siguiente Hija ¿Dónde estás? Bañándome papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Papá ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé hijo A lo mucho 50 gramos Ah ¿Y el tuyo cuánto pesa papá? ¿Qué? Ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantar lo podía Ay, qué ganas de ir al baño tengo Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Larín, no pensás a jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien mamá Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah mamá, porque lo armé en un año Y en la caja decía de 2 a 5 años ¿Y por qué te estás riendo mamá? No, nada hijo Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra, patas de mesa Que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo Bravo ¿Usted señor cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida A la cadabra, alambrito Que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombrilla que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja A dirección, que voy a llamar a su mamá Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color a seco Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando coca de mango de la zona Amigo modito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Papá, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo, hijo Sí, Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No, papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo ¿De verdad, hijo? Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechero ¿Lechero? Ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Estamos borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga, pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones ¿Qué? Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha, sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera ¿Qué? Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora ¿Que no tienes ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Larín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tienes ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo Con una suba Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía ¡Ay! Se me cayeron las migajas del pan La voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige una ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí! ¡Hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Te vas a subir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te curo la patineta! Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? ¡No, mamá! ¡No fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosa! ¡Uno vive, Dan! ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando ¡Tus hijos no hacen nada productivo! ¡Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo! Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¡Piensan! ¡No! ¡Pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Qué no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Qué no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, es que el bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana, ¿jugamos al aviancito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Salta cuerda? ¡No! ¿Chibolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces qué jugamos, pues? ¡Mica! ¡Mica! ¡La culo pica! Vaya niño, les voy a revisar la tarea del volcán ¡Junso con usted, Cristian! Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tienen 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real ¡Impresionante! Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón, sale la bebida ¿Usted también tiene 10? ¡Sí! Chainlon, ya sabes que tienes que hacer, deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Los de la primera fila, copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial, ¿sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, 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 de locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Má, se apagó la caldera Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el bando Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, eh ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, 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 no Ah, ya está Abuela Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? ¡Claudia! Abuela, abuela, que estás llamando a la policía Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, eh ¡12 años ya! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan ¡Ah, que vienes a casa! ¡Vente, cariño! ¡No, no, no, no! Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi, ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía ¡Javi, ya ha llegado tú a la policía! ¿Qué ladran, Che? Vamos, Pedro Hijo, le compres con lapicero y no lo vaya a andar mordiendo No, mamá, no va a pasar nada En escuela ¡Ay, no! Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene, mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá, los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero ¡Venga para acá! Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? Ven A casa de Agustín Que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí En la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? ¡Ah, positivo! Número de identificación fiscal o DNI Sí, eh, 51, eh, 82, 84, 75, eh, 2 Número de pie Mamá, ¿pero para qué quieres eso? Número de pie El 38, creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo Para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo Me voy a mi habitación ¿Dónde está tu habitación? ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Cuando tu abuela hace un directo ¡Ay, a ver cómo es esto! ¡Hola! ¡Gonzá! ¿Qué? 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 Mira, cariño Hola, esto ha sido un directo ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola ¡Gonzalito! ¡Ay! ¡Ay, no me peguen! Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo ¡Calla! Y había un señor ¡Qué bueno! ¡Calla! Y el otro día ¡De verdad! ¡Es que no! ¡Vamos, vea! ¡¿Qué?! Me das una pipa Toma pipa ¡Hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye ¡Gonzalito! ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? ¡Me cago en tú! ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Bienvenidos a mi nuevo programa Abracadabra Que la va a romper La pueden ver en Arroba Trense ¿Cómo que es tu programa? Si yo también Es mi programa No, como siempre Quieren llamar por la atención ¿Quién de aquí? ¿Y a quién? ¿Quién de encontrar a esta? De hecho, yo puse todas las cosas aquí Para que tengas ¡Seguridad! ¡Me sacan a esta pendeja, por favor! Y ahora sí, amigos Continuamos Tuvimos un pequeño inconveniente Pero ahora Seguimos con mi programa En el día de hoy ¿Cómo que es tu programa? ¡Otra! Cosas que hacen que un carro A control remoto ¡Papá, comprame un carro A control remoto! ¡No! ¡Papá, sí! ¿Me vas a comprar el carro A control remoto? ¡Sí, papá! ¡Cómprame el carro A control remoto! Está bien Te voy a dar un carro A control remoto Vaya, aquí está tu carro A control remoto Y si no te gusta De este color Te lo puedo hacer De este otro ¿Y esta basura qué es? Se te borró la... En el power se enciende Y dale más volumen Recibir un paquete En las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Mitamina C Que pidí ayer Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Uh, sí! Hola, Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, todo bien Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que son la E! ¡Este verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Ah! ¡Lánzalo por la valla que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no voy a poder ir, eh! ¡Ray! ¡Ray! ¡Nadie nos quiere dar Ray! ¡Mamá, tengo una idea para que pare alguien! ¡Póngase este vestido y pida Ray! ¡En todo eso nosotros nos escondemos! ¡Ray! ¡Esa mamacita está pidiendo Ray! ¿Qué pasó, linda? ¿Cree que me da Ray, por favor, muñeco? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Súbase! ¡Amor, hijo, venga! ¡Vámonos, vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos, vámonos, amigo! ¡A ver, por favor! Bueno, primer día de clase, ¿vale? ¡Primer día! ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? ¡No! ¿No? Pues yo tampoco. ¡Mira qué casualidad! ¡Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto! ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva, ¿eh? Y mucho más grande. Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa. Pues a mí esta clase no me gusta. ¡Huele a culo! Santiago, tu culo sí que huele a culo. ¡Así que cállate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa peña! ¡Anda, mira el que faltaba! En Rulas, primer día de clase. ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, trombo, que todo esto tiene una explicación. Y es que viniendo para acá, se me ha quedado sin sopa la motillo. Que se te ha quedado sin sopa la motillo. ¡Muy bien! ¡Pues ya tenemos el primer castigado del curso! ¡Oye, macho! ¡Qué pedo, colega! ¡Pues me pido! Eh, bueno, me compré un disfraz. Mirá, ya verán por la foto que es. Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda. Me deshereda. Acá viene el inflador, porque se infla. Ah, me tengo que salir al pantalón. ¡Ah! ¡Holy fans! ¡Ahí está! ¿Escuchan? ¡Hola! Igual le falta como medio aire, como que está medio muerto. Un loco tenía tres perritos. Uno se llamaba Te veo. El segundo se llamaba Te sigo viendo. Y el tercero se llamaba Ya no te veo. ¿Cuándo de repente un señor tenía ganas de ir al baño? ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a ser por acá. En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos. ¡Te veo! ¡Me están viendo! Mejor me voy para otro lado. Ahora sí, aquí no hay nadie viéndome. ¡Te sigo viendo! ¿Y cómo es que me sigues viendo? Ese tiene un ojo biónico. ¡Ya no te veo! ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta. Gente, tengo un problema. ¿Se recuerdan que la vez pasada a mi perrita Molly le conseguimos una hermana para que dejara de estar haciendo estas cosas malas con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas, pero dos días después, miren lo que aprendió la Sally de la Molly. Bien dicen que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y eso no es todo. Miren lo que le hace la nueva perrita a la perrita que ya teníamos. Tu iris colosa, colosa y glotona. ¡Gente, qué hago! ¡Ya no sé qué hacer! Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso. Venga, cariño, levántate, que son las 6 y 45 y hoy empieza el nuevo curso. ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas. Y si ya verás qué guay quiero. Pues corre, baja, que ya te he preparado el desayunito. ¡Chupi, chupi, chupi! Venga, Gilo, esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la cajito. Este es tu fab, ¿no? Tu favorito. ¡Hala, con la caja de energía, qué rico! Adiós, mi chiquitín, pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós. Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso. ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana. O sea, ya, el primer día de clase es tarde. ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes, que yo al colegio ese no voy a ir, no te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco, que es la rulos! Que me dice que a qué hora voy para el colegio. ¡Escucha, rulos! Voy para allá, insofactus. Voy para allá. ¡Oye, oye, oye! ¿Quién es la rulos? Ay, mamá, mi cruz, tronco, mi cruz, esas brasas, madre mía. ¿Tú qué? Venga, hasta luego. Ay, abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no recuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! ¡Ah! ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. Cuando tu papá es mecánico. A comer, Larín. ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. ¿Un cuadro hecho de herramientas? ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta. Y la taza de café también. Y el plato. Mi papá está loco. Niños de antes, haciendo un directo. Hola. Qué vergüenza. ¡Gonza! ¿Qué? Hay dos personas. ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos. Hola. Yo me llamo Gonza. Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis. Y somos... ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! Y bueno, pues eso, entonces... Nos están insultando, Gonza. Quitando, a mí me da miedo. Me voy a chivar nuestras madres, para que sepas. ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón. Niños de ahora, haciendo un directo. Así es el barrio, una maldita locura. Siempre hay algún borracho reputando en la basura. Un poco tú. Hola, Martina. ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú. ¡Martinuki! Martina. Martina. Mira lo que haces a hacer, Martinuki. Madre, tú. Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo. Tú. ¡Cristian, es para aquí, ¿no? ¡No caes, caes, caes! A ver, te vais a flipar, tú. El bailecito del directo y truco. Un, dos, tres, sí. Tricky, tricky, truco, truco, tricky, truco, truco. Jonathan.26, que bailamos mazo de mal, tú. ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Aga el enchufo! ¿Qué? ¡Aga el enchufo! Che, eh, familia, me voy a servir un té. ¿Alguien quiere? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! Deja de plancharte el pelo ya, mira cómo tenés la casa. ¡Aprese, evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, sacamos huelos! Es que la belleza cuesta. ¿Eh? ¿Qué dice esa peña? Bueno, aquí el rulas. Y como ya soy millonario, pues me compré una mansión. ¿Eh? Mi nueva mansión. ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí. ¡Tú! ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí. ¡Tú! ¡Eso! 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 En mi humilde mansión también tengo un pedazo billar para jugar con mis chavales. También te digo, ninguno me ha ganado. Porque al que me gana le hago ¡pah! Y le meto un palazo que le dejo trinky wonky. Trinky wonky. Esta de aquí es la zona de chill. Aquí yo, pues me echo mis cachismitas. Cachismita Premium Ultra 2000. Lo importante. También tengo un piscinote todos los flamas. Para darme unos bañitos en verano con las rulos. ¡Eh, pero se vaya! Yo contigo no me baño. Bueno, pues ya no hay piscina. Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, pará, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No es por eso el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. No, tarado. No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mira, están acá. Están acá. Están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada uno. Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera. Pelamos la fruta. Luego que la pelamos, preparamos la bebida. Chile. Tajín. Hielo. Mix para michelada. Salsa valentina. Salsa perry. Limón. Cerveza de tu preferencia. Piña. Mango. Chamoy. Y más tajín. Y después de eso, gente, lo probamos. Tres, dos, uno, tiempo. Mi hija es bonita, pero ella no se baña. Mi mamá te engaña. Espera, ¿qué? Esa es la verdad. Niños de antes, en Halloween. Hola, Gonza. Menudo disfraz más chanchi. Ya ves, voy de hombre alácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto. Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa. Vale. ¿Quién es? El grupo de trato. Pero qué disfraces más chulos. Qué miedo dais. A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. Venga. Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora. Happy Halloween. Happy Halloween. Niños de ahora, en Halloween. Normal. Sí. A ver tú, vieja. O nos das caramelos, hasta enchufamos un huevazo. Ahí, ahí, ahí. Uh, pero bueno. Vaya dos macarras. ¿Cómo, macarras? Pues toma huevazo. Zas. Uh, uh. Bien hecho, hermano. Probando un alactrán en México. Y ahora sí. Llegó el momento que todos esperaban. Tengo tres cámaras grabando. Me voy a comer. ¿Qué es esto? Un alactrán. Para, porque... No tiene veneno. No. Pero no me pincha. No, pero la última bolita no te la comas. Se la deja. Se la cuesta. Uy, boludo. Traeme cinco, por favor. Me encantó. ¿Qué? ¡Ah! Che, ¿me quedó algo en el diente? No, no. Larín, mira cómo tenés esos dedos. Cuidadito y manchás esa camisa. No, mamá. No creo que se manche. ¿Qué? Miren, ¿en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama, porque si no, con esto te va a tocar, mira. Bueno, lo voy a guardar. Mira cuántas migajas dejaste. Ey, los chavales, ¿qué? ¿Os gusta mi nueva moto o qué? La nueva moto del rulo, chaval. Con esto sí que voy a conquistar a las rulos. A verás cómo suena. A verás, ¿eh? ¡Ostras, trongo! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta mi moto? Sí, está toflama. ¡No, tiro! ¡Viva pa' casa, pelo cebolla! ¡Anda! ¡Perdón! ¡Tiro! ¡Perdón! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7 mil. ¿Tenés mi lleven, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. ¡Vendo mujer robot! ¡Vendo mujer robot! ¡Vendo mujer robot! Ey, amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef. ¡Quiero cocinar! Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa. ¡Quiero planchar! ¡Quiero planchar! ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular. Tiene todita las cualidades de toda mujer. ¡Me la llevo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta. ¡What the fuck! Los de la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque dos más ocho no es cinco. Como puso... Eso es muy diferente al resultado que puse de... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos. Pero no hagas ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que, es que, nos hacemos caca. Los dos. Y vamos al baño. Muy bien. Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santi, tío! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. Los de la última menudo son de clase. Me llevo un rato al parque con los chavales. ¡Venga, está el lobo! Sofía, ¿vió usted mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene calzada. No encuentro mi ropa por ningún lado. Ay, ¿seguro? ¿Seguro me lo robó esa yegua de Berta? Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después. ¡Chao! Yo cuando como mango... Chile, tajín, limón, sal... ¡Amor, aquí está la comida! ¡Gracias, amor! ¡Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados! Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. ¡Amor, qué pasó? ¿No te gustó mi comida? ¡Bien, bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Ay, me duelen los dientes! ¡No vuelvo a comer tanto mango! ¡Ah! 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 Cuando entra una abeja en clase... ¡Profe, ha entrado una abeja en clase! ¡Ahí va! ¡Es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo y tiene sentimientos igual que nosotros. ¡Quédate, Paula, que la tengo aquí! ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! ¡Le damos así un poquito con el flus-flus y enseguida se va! ¡Que dejeis en paz al abejorro! ¡Sup! ¡Sup! ¡Por favor! ¡Vale ya! ¡Es solo una abejita de nada! ¿Dónde está la abejita? ¡Eh, profe! ¡La tienes en el pelo! ¡En el pelo! Mi amiga, no sé por qué, pero cada vez que subo una foto con vos, me comentan. Esa es una chorra, alejate de ahí porque te va a robar. Esa piba te roba hasta el aire. No entiendo por qué. ¿Qué pasa? Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a... Sí, mamá. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. Si los niños le hacen burla, no es mi problema. Mío. 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada. Mío. 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 Es tuyo. Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes. Tomá, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Te quiero, niña. Tomá. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. ¿Eh? A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto. ¿Qué ricas están estas cositas? ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín. Yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín. Entra. ¿Quién tres te estoy diciendo? ¡Señora! Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. ¡Ah! 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 ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín. Ve, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizá fuiste porque sos el mayor. No, mamá. Yo no he sido. Castigado. Una semana sin teléfono. Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. Ey, Larín, hagámosle una broma a Alfredo. Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. Va, démosle. Necesita más. Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta. Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad. Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos. Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita, ya que yo soy su esposito. Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica. En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad. Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica, con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa. Pero ella estaba muy enojada y me dijo. ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella. Mi amor, perdóname. Gracias, mi amor, te perdono. Ella estaba muy feliz con sus flores, a lo cual yo me puse a pensar. Ya llevamos mucho tiempo juntos y por qué no hacer una familia. Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé. Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta. Apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. Mmm, piñita seca. Como que le falta algo. Ay, papá, ahora sí. Qué rico. Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín. Polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina. Ah, qué rico. Vamos a reventar la piñata. Sí. Dele, dele, dele. Rebúsquense que la piñata tiene dinero. Dele, dele, dele. Ya estuvo. Hoy le toca a la más pequeña. Ay, qué poquito. Dale, dale, arriba, arriba. Mi oportunidad. No, hombre, así no se vale. Los dulces son míos ahora. El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana 10 mil dólares. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? ¿Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares? Yo no quiero esos 10 mil dólares. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares. Tampoco, no quiero 20 mil. Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mamá, vieras. Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes y peludos. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No, hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! Larín. ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada, mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. ¡Eh, romposo! Ya me cansé, que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, chico! El que ríe de último, ríe mejor. ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se vas a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones! ¡Es que muchas bulla estaban haciendo! ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Gente, muchas gracias por el apoyo! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Papá, la ropa se come! Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí. ¿Está bien, papá? ¿Mucho, mucho más tarde? ¡Mamá! ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta, ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Larín, no seme la masa! ¡Todo a mí! ¡Más que a mí me da pena andar con esta manta! ¡Mis amigos me hacen burla! ¡Once minutos después! ¡Lo que me faltaba, se me cayó la masa! ¡Mi mamá va a estar enojada! Voy a recoger lo que se pueda, nada más. ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Amor, segura que lavaste el maíz! ¡Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas. ¡Qué raro! ¡Larín, no seme la maíz! Gracias por ver el video.